Por eso, por las latinas, gracias. Por los regritos. No, por los regritos tienes que saber. Mira cómo ponen la regla. No, por los reglas. Y no es con los que mire ni el estudiante. Ninguno de ellos. Parte. ¡Canta! 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 ¡Dominio! ¡Toma! ¡Dominio! 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 En la antigua, con la antigua. Una antigua. Si quieres, ¿no? Contala, la antigua. Oje, es un monstruo que no te va a hacer. ¿Qué ha hecho, no? A ver si me he hecho una flauta. Me querías dar una flauta, ¿eh? ¡Ya salió gilipollas, eh! ¡Compreensada, bailarquitos! Me pongo la pamera. Suave, 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 suave. Vamos a la pala de la barra. Suave, suave, suave. Suave, 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 suave.